Bueno amigos que tal, en este momento tenemos tres perritos aquí Unos perritos que tienen hambre, quieren comer, quieren disfrutar de una rica y deliciosa galleta Que en la cual me están viendo ahorita Solo tengo una galleta, yo lo trae para mi, si puedes darse cuenta, aquí está la basura Pero me dije a mi mismo, que yo estoy muy gordo, entonces, porque no compartirlo con ellos Si ellos también tienen estomago, tienen boquita, miren ve, ustedes no se, ustedes que sienten ustedes por un animalito tan decente, tan inocente Donde ellos mueven su colita, porque un perro mueve tanto su colita, miren ve Está lleno de felicidad, que en la cual me está viendo, y está viendo el video, y me está diciendo Y ese tonto, que es lo que está viendo, en vez de darme esa galleta Dice el perro, dice el otro también Que tanto nos ve, que, 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 que coño, que diablos, miren ve, miren ve Que tanto nos está grabando, será que nos va a pagar por esta grabación, no lo creo El otro está bien flaco, el otro está también, me está observando Y como les digo, solo tengo una galleta Esta es la negra, la negra vive aquí, en este lugar Así le dicen, porque es de color negro A veces digo yo, que tiene todas esas manchas blancas que yo tengo No sé si No sé si le salieron, porque Porque tiene vítulo Pero está feliz Pero está feliz, o sea, que quiere decir Que porque me voy a preocupar yo, si yo también soy Una persona de dos colores Porque yo me voy a preocupar si ese chucho es, ese perro es de color blanco Y color anaranjado Él también tiene dos colores, va Entonces uno de humano, pues también Tiene dos colores Entonces él, él no tiene vítulo Ok, tenemos un pollo que está por allá también Que también quiere comer algo Tenemos, solo este chucho se ve que No sé si no tiene mucha hambre O se le fue el hambre porque no le ha dado comida Está este, ve Este me agrada más porque está contento Está muy muy feliz De ver que yo tengo una rica galleta en mi mano Entonces lo que voy a hacer yo ahorita Es darle a este perrito Un pedacito de galleta Compartir mi comida con los animales Así que espérense perritos Yo ahorita mismo les voy a dar un pedazo de galleta Donde ustedes van a saborearlo Disculpen mil disculpen Pero también ustedes muchachos Que voy a venir un día Les voy a traer unas ricas galletas Perritos, la verdad que me partieron el corazón Verlos Yo estaba con mi galletita Pueden darse cuenta aquí Este, estaba con mi galleta Entonces vino el perrito y me vio Y se asomó junto a mí El mejor amigo El mejor amigo es el perro La mejor amiga es la perra Y igual que ese Ah no, este es perro Y este es De su perra Este es perra de ese perro Así que vamos a darle que comer Porque ya tienen hambre Pero un segundito Yo quisiera que alguien me ayudara aquí Pero no hay nadie conmigo Entonces mejor lo voy a hacer yo El animal Es este Es este Es una Es una mascota Muy linda Que de verdad que Este Me da gusto verlo O sea me emociona ver Un perro Así como este Venía a su cola Y yo quiero Y yo quiero compartir Esta galleta Ahorita Pero no sé A cuál se lo voy primero Porque estoy viendo Que los tres se me quieren tirar encima Ese se ve que está algo Alejado de mí Este Está pido Para quitárselo a este Pero El más contento Es este negro Este se está robando el show Creen ustedes que no Bueno Bueno negra Entonces quiero que abres bien tu boca No Trompa No boca Boca tengo yo Bueno También le decimos Trompa nuestra boca Ah pues ahí va Bueno Entonces la chucha negra Ya le dio un pedazo Ahora mismo le voy a dar Un pedazo A lo que es A esta que está aquí Pero yo quiero que por favor Estés inquieto Quieto Si no No les voy a dar nada Ya Ya Negra Quieto negra Quieto Obedezca porque usted ya comió un pedazo Ahora Le toca a su hermano Después le va a tocar a su hermano Espérenme Espérenme Quédese ya está Quédese ya está Porque le voy a dar Porque le voy a dar A su hermano Espérate 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 No me vaya a morder Porque si me muerde Usted ya sabe Que la próxima vez No le doy nada Bueno Le voy a hacer así Toma aquí Toma aquí Uy Casi me mordía Bueno Entonces Tenemos el último pedazo de galleta Aquí Que se lo voy a dar Al que falta Ahí está Ok amigos Entonces Ya ahorita Distraje a los otros Para poder Regalarle Esta galleta Entonces Ahora me toca El pollo 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 Comí Comí Ah Esto no está nada bueno Este Entonces ya tengo Únicamente Este Un solo pedazo De galleta Que yo no sé A quien Se lo voy a dar Si se lo voy a dar A A este que está allá A este que está allá O a la negra Vamos a hacer Bien este chucho negro Espérenme Espérenme Quédense ahí Quédense ahí Porque ustedes Me van a morder Y si me mueren Pueden que tengan rabia Y está fregado Así que mejor Quédense ahí Quédense ahí Vamos a ver Vamos a ver Por acá Ay que bonito Miren Miren Lamentablemente No traigo para todos Pero Voy a venir En otra ocasión Si Si me estás entendiendo Este Yo sé que Mucha gente va a decir Que soy un loco Y todo No soy loco Mucha Simplemente Simplemente estoy narrando El video Y yo siento Lo que él siente O sea que yo Este Casi pienso Lo que está pensando Que diría Tanto que habla En otra galleta Entonces este En este momento Le voy a Este A ver Quién Le doy Las otras galletas Porque Se van a pelear Solo miren Este chucho negro Está feliz Está feliz Dicen que los animales Mueven su coda Por felicidad Quiere decir Que este chucho No está muy feliz Pero ¿Por qué No está muy feliz? Quizás porque Está mal Este Está desnutrido Este Está más gordo El color negro Este es uno Es uno De mis favoritos Este es un chucho Que me gusta mucho La verdad Que Parece Como que Fue un avión Solo miren Cómo me mira Miren Este Vean Son muy bonitos Y Si ¿Y qué Estarán pensando? ¿Y qué Se imaginan Ustedes Que Está pensando Este perro? Este Ni idea Aquí está Lo otro Aquí tenemos Este Que está aquí Conmigo Que es el pedacito De galleta Que tengo En la mano Se lo voy a dar Pero se lo voy a dar Así de esta manera Se lo voy al negrito Porque El negrito Está ahí Bueno negro Te lo voy a poner Aquí arriba Pero quiero que te subas Hasta aquí arriba Mirame bien Aquí Aquí Eso Bueno Ya no tengo nada Si te dieron cuenta Se acabó Se acabó La galleta Por favor Ahora en este momento Están quietos Porque voy a traer más Voy a traer más Pero voy a traer las croquetas Para dárselos Entonces voy a ver Si consigo ahí Aquí en jabalí No venden No venden De esos Croquetas Pero yo voy a ir Hasta Hasta el pueblo Para comprar las croquetas Si no grabo este video Es porque la verdad Este No 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 es importante Para mí grabarlo Pero si Este Ustedes se dieron cuenta El hambre Que Tienen estos perritos Que La verdad Que Me han rompido el corazón Y también Aquel que está por allá Que está muy flaquito Él 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 Tiene bastante ánimo Porque se ve que Tal vez No sé de dónde viene Pero le han dado Bastante comida Pero la verdad Que él Si está muy flaco Y no tiene ánimo No tiene ánimo Ni nada Y Y mírenme Me sale un poco lleno Entonces Estos dos Pues la verdad Que Ey 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 Dejen de estar chupándole Ey 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 No sea abusivo Después Van a andar ahí Con las críticas De los instructores Que por qué no se Protegieron Así que respete A su señora Porque después Andan ahí Pariendo hijos Si no tienen Cómo mantenerlo A usted no le cuesta Que le cueste Es a la mujer Así que Tiene que tomar Tiene que tomar Pastilla Con el tío Bueno Que no quiere Embarazar la chucha De verdad Muchachas Será que habrá pastillas Mi pregunta es Bueno Muchachas Aquí dejamos este video Y la pregunta del millón Es Dejen su comentario En la casilla Aquí de Comentario Escriban su comentario Y digan Si venden condón Para chuchos Solamente Capaz de un perro Que no puede hacer nada En ese caso Yo no sé Si venden pastillas Con sentidas Para los animales Para que no puedan Engendrar más Chuchitos Si hay Pues déjenme su comentario Y si no hay Pues No pues No deje nada Porque la verdad Que a ti yo sé Bueno Espero que este video No le haya hecho Una locura Simplemente compartí Con los animales Lo que piensan Lo que les puedo dar Y muchas gracias Así que Hasta la próxima Y nos vemos chuchos Hasta la próxima Adiós chuchos Hasta la próxima Ahí está